¡Bienvenida, señorita! Hola. ¡Selenia! Mamá, ¿estabas esperándome? ¿Debería hacerlo, amor? Soy una mujer adulta ahora. ¿Acaso no puedes dormir si no llego? ¿Una mujer adulta? Ahora, sigue siendo la niña de mis ojos. Pues deberías visitar al oculista. Muero de sueño e iré a dormir. Que descanses. Igual tú. ¿Mamá? Estoy pensando en irme de viaje. ¿En serio? ¿De viaje? Sí, pensé en que... Es mejor irme de viaje y tal vez descansar un par de meses. ¿Un par de meses? ¿Y esa idea, por qué se te ocurrió de repente? Mamá, no discutamos esto ahora. Estoy cansada. De verdad, me voy a la cama. ¡Selenia! Te estoy hablando. ¿Qué pasa? Algo te sucede. ¿Por qué estas repentinas vacaciones? Estoy cansada de todas tus interrogaciones. Quiero irme... sola de viaje. Me iría solo... por un corto tiempo. ¿Y cuándo piensas irte? No lo sé, no lo he pensado todavía. Pero... ¿Puedes dejarme en paz? Podría resultarme más sencillo, ¿entiendes? Disculpa, voy a dormir. Que descanses, hija. Buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde están los últimos modelos que se enviarán a Italia? Aquí, señora. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Algún problema? ¿Tú qué crees? Yo lo lamento. Ha habido un error. ¿Por qué los modelos que enviamos a Francia están en el folder de los de Italia? ¿Acaso no lo revisaste? Claro que sí, pero me equivoqué. Eres mi asistente. No puedes usar una excusa como esa, entiéndelo. Considérate despedida la próxima vez que cometas un error como este. Señora Leonor, lo siento mucho. Puedes salir. Y no regreses hasta que arregles tu error. ¿No fuiste un poco dura, mamá? Ilse es una chica inteligente y talentosa. Pero no puedo aceptar esos errores. Y es algo que ella debe aprender. Suenas más como una abuela cada día. ¿Lo has notado? No es momento para bromas. Siéntate. Tenemos que hablar. ¿De qué se trata? Raúl, ¿no has notado que Selenia está algo ausente? Es su elección. Ella nunca me dice nada. Ni a ti. ¿Qué? Tal vez no tenga nada que decir. No ha pasado mucho desde que ella empezó a salir. Déjala que haga lo que quiera. Pobre, la ha pasado muy mal. Ustedes solían pasar tiempo juntos. Solían divertirse. ¿No extrañas esos tiempos? ¿Y qué si los extraño? Selenia cambió. Se está transformando en otra persona. Así de simple. Tenemos que aceptarla tal cual es. La he hecho de menos. ¿Y qué? Solo estaré triste. Te sugiero que no te preocupes por ella. No es tan sencillo, Raúl. Ella es tu hermana. Y mi hija. Voy al gimnasio. Adiós. Mi madre. No entiendo este repentino amor por la isla. ¿Qué es lo que estará haciendo ahí? Mamá, ¿por qué no puedes ocuparte de otra cosa? Mamá, como los negocios del club. Eres libre, déjala tranquila. ¿Acaso te parece que soy libre? El negocio no se hace solo y ustedes dos no hacen nada. ¿O qué crees que es lo que estoy haciendo? Provocarme. No pierdes oportunidad, mamá. ¿Cierto? Tal vez se enamoró. Y está en la isla con su novio. O algo parecido. ¿Tú sabes algo de eso? Ya me voy. Tal vez llegue tarde. O tal vez no llegue. Te pregunté si sabes algo. No tienes que irte, Ismael. En serio. Puedes quedarte aquí. No puedo. En serio. Tengo que volver. De acuerdo. Así es lo que quieres. Oye, gracias. Tuve un bonito día gracias a ti. Yo también. Perdón. Lo siento. De verdad tengo que irme. Que descanses. Que descanses. Regresaré mañana, mamá. Es tarde ahora. Está bien, mamá. Estoy cansada. Me iré a la cama. Bien, madre. Yo te informo cuando llegue. Me iré a la cama. Oye, me iré a la cama. Señorita Selenia, señorita, señorita. Gracias por ver el video.